Usted venga a seguir acá, ¿cómo retener a un hombre? ¿Con qué requisito retenerlo? ¿Y cuántos son los días que usted tiene que estar con alguien? ¿Qué días específicamente? ¿Qué días específicamente usted está con su pareja? Toda la semana. ¡Cállese! ¡Está metido porque yo le voy a dar un... ¡Cállese que vamos a ver la calificación de ellos! Este es clase sexual. O sea, yo no. Bueno, este... Ya me la tocaste. ¡Ya! ¡Paren! Pon atención que después va a hacer pregunta a la maestra. Ajá. Vaya, para retener a un hombre, se hace este... Agua calzón. Agua calzón. No. Se hace un fresco de fresa. ¡Ya! ¡Paren! Mató el mango, señor. Se hace un fresco de fresa. ¡No! ¡De Jamaica! No, ya me acordé. Para retener a un hombre... Digo aquello. ¡Dele! ¡Para que falta aquello! ¡Ah! ¡Falta aquello! Ah, pues otra, otra fórmula de... Otra fórmula, que se ve mucha. La fórmula de la Yemi. ¡Púrlele que no tengo su tiempo! En lo que usted piensa, vaya a sentarse. Por ahorita lleva cero en el examen. Y esa fue la gran explicación de esta mujer. Es que como yo lo que... Señorita, ¿quién le dijo a usted que se fuera a sentar? ¿Cómo se fuera a sentarse le dijo? A ella le dije, mire. ¡No voy a decir! Si se viene, le pasó el examen con más puntos. Puede callar. Ah, puede ir otra vez a esa línea. Y ahora no es que joló así, me pasa la verdad. Pero retener a un hombre... Pero esta enseña es bien aguada. Escuche, la clase. Maestra, mire. Ella está comiendo churro, ve. Deja el mango. Paleta, eh. Se puede callar, metida. No, 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 no. Dejen hablar. ¡Ya, paren! Para retener a un hombre. Es un poquito de agua. Se lava la boca en ayunas. Después los sobacos en ayunas. Después atrás. Después adelante. Y después... ¿Lo quiere enamorar o apunciar? ¡Váyanme, pida! ¡Aguanta! Después en un fresco de fresco de fresa. Ahí se echa un poquito de agua. Se endulza, se le echa un poquito de hielo. Y ya se le... Se le revuelve en el fresco. Dejen hablar. Y entonces ya cuando el hombre llega, la persona llega a su enamorado, su amante, su ex, lo que sea, ahí le da el fresquito. Pero él no va a echar de ver el agua a esa chuca que va ahí con todo esos gérmenes. Porque... ¿Gérmenes? No gérmenes. ¿Cómo es? Porque este... va allá así con hielito y la agüita así bien... como regla, va bien así. Jajaja. 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 ¿Ya le dieron a mí, qué camarada? Jajaja. Jajaja. Bien rojita, entonces él se la toma. Ya veo a Henry en el colegio. Y eso es bueno para tener al hombre bien dominado. Así que, por favor, todas mis compañeras hacen eso. Miren el agua, ¿cómo dijo que era? Jajaja. 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 Repito, 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 por favor. Muchas gracias. Miren, quiere tener el pollo bien, amarrado. No, para que no deje el pato de él. Cuando esté sentada, le digo su... su... puntuación. puntuación. Ya se puede ir a sentar, señorita. Ah, ya que monta. Si no se va a sentarle bajo punto. Ahí va a ser. ¿Qué quiere? Lo que le va a quitar a ella es para cambiarlas a mí. Ahí le quiero quitar un espesor. Ah, pues no espesor. Imposible. Ay, me lastima, sobrina. No, Jessica, usted ha estado bien callada. ¿Cuánto tengo yo? Jenny tiene 9.8. ¿Y yo tiene que ser el diable? Yo voy a hablar de no quedar embarazada. ¿Y cómo no quedar embarazada? Yo respondí. ¿Y por qué me puso 3? Pérese. No, yo respondí. yo respondí bien. Ella le respondió mal. ¡Calla, pues! Jajaja. No puede gritar. Así cualquiera. Baja. Baja. ¿De cómo no quedar embarazada? Venga, la coma. Vaya. No comérsela. Vaya. Vaya, lo primero, ¿no? Es hacerse uno, va, Santita, va. Va. Entonces, primero, no abrir las piernas. Dos, no andar con mi novio. Tres, no salir de la casa. ¡Pero cuatro! ¿Esto es el diablo? No, espérese. Espérate. Cuatro, espérese. Espérate. ¿Cuatro? Uy, mire, ella es la que tiene tiempo. No, se puede pensar en la casa. Es que le olvidó a las cuatro. Es que no lo interrumpa. Vaya, no lo interrumpen. Venga, venga, abrí la sortera. Venga, la otra. Ponerse el candado aquí, ve. Ajá. No, quiero ver qué más. Usar protección cuando lo van a hacer. ¿Por qué son las protecciones? Las protecciones son los preservativos, camarada. ¿Qué más? ¿Cómo se toman llamas? No sé qué es las inyecciones. ¿Condones, hombre? Ah, eso, vaya, las inyecciones. Mamá, se llaman preservativos. ¿Qué? Preservativos se llaman los condones, pues, eso se llama. Yo no sabía. También hay, mire, también hay inyecciones. Es que ella lo conoce por el globito, porque pone a inflarlo. Ella no lo conoce, ella va a ver los condones. También hay inyecciones, parches, 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 sí. ¿Qué es? Para bicicletas. eso es el paratito que le meten aquí, Que no es cuando están hoyudas, las bicicletas le ponen un parche. No, papu, ya estás hoyuda vos. Ajá. Ya estás hoyuda. Cuando las bicicletas están hoyudas, tienen hoyudas, pero a las mujeres le ponen un parche, también. A ver, ¿por qué? Y sí, ya estoy hoyuda. A ver, le remitamos a la... Bye. A ver quién fue. Se vaya, ya estoy llena de mi casa. ¿Ya? Sí. Para asentarse, por favor. No, no sacas tu papá. Aplausos. No, porque no, ella puede estar aplaudiendo. No, porque ella no se alejó. La única que da una, una, una... Una buena razón de la sexualidad. Yo le ayude. Para que ella le ponemos 10. No, a mi está cada uno, porque yo le ayude. A mi está cada uno, callate, que ella le ponemos 10. Vos llevas nueve, el numerito. .8. Subirá la cara que me debe, cámara. 9.10. Con solo que solo para que ella, porque es muy turo. 10. Mi tibita, porque mucho. Vaya. Yo voy a lo mismo. Miki. Ay, no, este que va a poder decir. Yo quiero que usted me venga a leer la parte de atrás. Ah, pues voy yo y a la norma. No, porque a él le gusta bastante lo... No, lo de adelante le gusta. Por atrás le gusta, ¿verdad? Ok. Entonces, venga a venirme a esta parte, por favor. Pero que no le vaya a tardar una hora. Yo le voy a fregar bien, mamacita. Uy. Vaya, me voy a sentar ya en la parte de la señorita. El guapo del grado. Uy. Chula. Güacho, mamá me quedo soltera. Ay, no, que horrible. Ya, un guapo del grado dijo la que ella. no. Solvedor me ha dado mal. Ya, mongolo del guapo. Póngale cero, maestra. Ya, apúrele, si no le vamos a poner cero. Vaya, las enfermedades. Si no le vamos a dar cero. Ay, me gusta darlo. Buena vuelta. Apúrele. Vaya. La enfermedad. Ya, señorita Jenny, se puede estar quieta. Siga. Prosiga, prosiga. Interrumpiendo. Prosiga. ¿Qué es eso? Que sigas. Que sigas. Para bachillerato, no sabes qué es proseguir. Que lo den así. Las enfermedades que dan por el fundillo. ¿Alguno usted sabe qué es eso? Ay, no. Solo usted. Ah, jajajaja. ¿Qué anda ahí? El curso. Cuando ustedes tienen una... La Jenny lo sabe todo. Ajá, eso voy a decir yo que... No, pero a mí no va por atrás no. Pero... ¿Y por dónde te sale? ¿Y por dónde te sale vos? Me dan, digo yo. Jajajaja. Es que está para hablar de curso, hija. Está hablando de las enfermedades. Porque es para hablar de las enfermedades de las moscas. por atrás me da curso. ¿Y entonces por qué decir que no? No, yo pensé otra cosa. Jajajaja. ¿Qué pasa? Somos pa. Vaya. Esto es una mosca. No. Paja. Esa es una abeja. Sí, es una abeja. No, es mosca. ¿Qué apostamos que es una mosca? Toda la parte es una mosca. ¿Qué apostamos que es un dibujo? Ajajaja. Pero es un dibujo de una mosca. Sí, es una mosca. Y no, y usted que una... Ya, ya, le voy a poner cero. Y vos querés, ay, le voy a poner la viana. Pokémon, guarrito. Póngale cero, teacher. No pere, que usted... ya, ya. Cero, cero, cero. ¿Qué dijiste? Cero, 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 cero. Cero le va a dar la mamá. Señorita Wandi. Por favor, usted quería explicar algo de la clase. No. Vamos pues. Venga. Con todo gusto, maestra. Qué horrible esto. Más que a la hora caminando la mosca. Jajajaja. A todos viste está desatando. ¿Viste? A todos viste está desatando. Ya cuando ha venido la mera, mera, me está diciendo. Ya vio la cosa seria. Usted me va a leer lo de la... lo de... el pan. Ajá. ¿Cómo se calienta el pan? Jajajaja. ¡Jajajaja! 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 No, pero ahí la maestra me había dicho esto, ¿por qué ella es experta en el pan? O sea, ya sé. ¿Por qué lo quejamos con tu hija? ¡Jajajaja! ¡Vaya señorita! Así que me como calentar el pan. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Primero, te toca el pan. ¡No! ¡Pá! ¡Pábecito, por favor! ¡Jajajaja! ¡Cállese siempre! Bueno, voy a ver el pan. No, pero lo primero es lo primero. Para calentar el pan, se sube la palanca. ¡Jajajaja! si no tiene. ¿Qué es el tambo de gas? ¡Jajajaja! ¡Ay, ¡Jajajaja! ¿Y quién es el tambo de gas? ¡Hace pan! No, pero si no se sube la palanca, no funciona. No, porque hay horno para meter el pan allí. pero no puede ocupar el diferente. ¡Jajajaja! ¡Para! Se sube la palanca, ¿verdad? Ajá. Luego, se prende el volado. ¡Muchiquita! Y cuando el volado ya se está prendiendo, se pone la torta. ¿A ustedes les gusta la torta? ¡Sí! ¡Era la espeta! ¡Con carnes! ¡No! ¡Panes y carnes! ¡Ah, padre! Luego se calienta la torta y luego ahí se infla, ¿verdad? ¡Es el apago de la torta! ¡Es el apago de la torta! ¡Es el plano! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡Es que hay un pan que se llama torta! ¡Pan de pan para torta! ¡Pan de torta! ¡Pan de torta! ¡Ya estaba para la otra torta! ¡Y cuando el pan de torta se calienta, se infla! ¡Ah, sí se infla! ¡Oiga la norma! ¡Bien! ¡Ese es el chiste del pan de torta! ¡Que hay que inflar! ¡No, mamita! ¡Aquí está la explicación! ¡Hey, Diana, entonces le vamos a decir si pone torta a usted! ¡No, no, no! ¡Le doy un aplauso a la señorita! ¡Si está bien no de la torta! ¡Le ponemos cero! ¡No, le vamos a poner un cinco! ¡Vaya, mamá! ¡Ese es grande! ¡Numerito! ¿Quién más nos ha pasado en Ricard? ¡Y el puntito de la leche me llega al 6, ¿verdad? ¡Qué valor! ¿No conocen en la cámara, eh? ¡El Ministerio de... Yo, profe. ¿Usted nos va a explicar lo que es? ¿Cómo irse a bañar al río? Sí, eso que nos explique. ¿Cómo bañarse en un río? ¿Usted nos va a explicar algo más educativo? ¿Cómo enjuagarse las manos? ¡No! ¿Cómo se baña? ¿Cómo bañarse? ¿Cómo la... No, de verdad, ¿cómo la bañarse? Bueno, alumnos... ¿El higiene total de uno? ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo la bañarse las manos? Tiene que nos hablar con nosotros ahí, ven. Bueno, alumnos, este es un tema muy importante y eso es la higiene personal. Para empezar... Ven, permítame, disculpa que nos moleste. Muchachos, estamos en escuela, no hay milpa. ¿Puedes ir a escuchar la clase, por favor? Es que ya quiere que crezca el palo para que le pongan los puntos. Requiero atención, por favor, alumnos, compañeros... ¡Ay, no, hombre! ¡Sáquenlo! ...de la escuela de la pepa loca. ¡Ay, no! Es que... Para la higiene personal es muy importante tener en cuenta muchos aspectos. Primero, antes de tocar los alimentos tenemos que tener nuestras manos lavadas y limpias para evitar cualquier contagio de alguna enfermedad o si no, algún microbio que se nos pueda meter en nuestro aparato digestivo. Así que es muy importante en la mañana lavarnos las manos con agua y jabón suficiente. ¿Cómo se hace? Pues fácil. Se echa jabón uno, se restriega y se echa agua. Necesito que nos dé una... una... una de una de una de una de una de un espejo un peco guapo del cartón. Entonces, vamos a pasar a la demostración. Se lava su magnita. Más allá, ve. Allá, ahí. No, pero era viendo para allá. ¿Por qué? Vaya, supongamos que este es lavadero. Primero se humedece las manos, encienden el chorrito y si no la meten así en el agua. Luego, echen el jabón. Suficiente jabón, y van a empezar a hacer una flotación suave, suavemente, luego vamos para la parte de atrás y también en la parte de los piedras. Ah, es lo que yo le enseñé en Saludes. No, yo lo vi en el Discovery Channel. No, yo lo enseñé en el video. Luego en la otra mano, acá. Luego vamos a empezar con las uñas, porque las uñas también son de adentro. O sea que la Wendy, ahí va. Entonces, con la uña esta del dedo pulgar, creo que se llama este, vamos a empezar a hacer este movimiento. Por todo la uña, y por cada una de las uñas. Está segate que estamos bien. Y si quieres evitar eso, se come la uña más fácil. Sí, más fácil. Ah, ya lo entiendo. Luego de la otra mano. Hay que aburrir esta clase. Para evitar toda esta fatiga, no me la como y más. Luego, porque ya tienen todo, va a hacer este movimiento y se va a lavar hasta la parte de arriba, porque todo esto después con el sudor se baja y le contagia. Luego, miren, suavemente se las lava. Y ya. Luego, se las seca. Uy, el palo. Se las seca en la ropa que anda y ya. Puede empezar a comer, a lavarse los dientes, a cocinar, lo que usted quiera. Y si quiere hacer otra cosa como la Wendy, también lo puede hacer ya. ¿Cuál es el palo? Uy, chico. ¿De este? No. Bueno, entonces, maestra, gracias. ¿Pueden pasar de vuelta a sus asientos, por favor? Claro, porque no estuvo aburrido. Sí, aburridista. Es como las gatos aburridas ya. No, pero nada, de chistes. Démosle, démosle, démosle. Ya que estamos en una escuela, no estamos en circo, mi amor. Ajá. Maestra, mireme, esta es la talla de su calcio. No es la otra de vos. Ahí está en el cuarto. Ahí está en el cuarto. Vale, le vamos a dar un aplauso, por favor, al muchacho del Ministerio de Educación. Nos limpe. Nos hizo buena charla para no poder tener siempre limpias las manos y usarlas siempre cuando lo sea. Cuando es necesario. Cuando es necesario y usarlas limpiamente, antes de que hay enchufas, ¿va? Sí, sí, sí. Jajaja. Mire, que, mire, compañero, va todo animando a esta en el palo, ve. Uy. Jajaja. Compañeros, están aburridos ya, ¿verdad? Vamos a trabajar, pues. Jajaja. Como es que fue la clase de ahora, espere, me voy a dar las puntas. Ah, ok, ok. Jajaja. No. Jessica lleva ocho. Ahorita no va el numerito. Ahorita no va el numerito. Te baje el punto por haberte parado y no pintarte. Jajaja. Ocho no va el numerito. Jessica, ocho. Un aplauso, por favor. Diana lleva cuatro. Jajaja. 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 Lleva dos. Jajaja. Lo mismo de siempre va sin migrantes. Jajaja. Jajaja. Normita lleva diez, obviamente. Sala. definitivamente la nueva la nueva que ver Wendy y Eva no he comprado quiero ver que ve usted Abby la Abby lleva los oídos levantate Abby también Abby también Abby a esto con el cero si nos vamos a eso definitivamente no llegas del cero no Jenny lleva cero punto ocho y llegaba nueve aún no llegaste se parece que le borraron el palito de las nueve sugar lleva 10 por haberme traído el palito y yo le traje y mi mi martillo don ministerio de educación la clase estuvo bastante aburrida pero bastante explicada la mamá lleva diez también el mangillo martillo y es que lo van a quitar para ir a cuando la casa con chilolo es el mangillo jajajajajajajaja